Señora, ¿a quién iremos si Tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Padre, abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Queridos hermanos, estamos ante los acontecimientos que transmiten en televisiones del mundo, la muerte del Santo Padre, Papa Benedicto XVI, la ceremonia de su entierro antes ayer, y muchas profecías y opinar sobre el pontificado de Benedicto XVI. Quería primero, también yo, de alguna manera, ver lo que está pasando con este acontecimiento de la historia, por supuesto, pero también sobrenatural, porque Dios actúa. Lo que está aconteciendo tiene el toque de Dios, podemos ver en ese dedo de Dios, como nos asegura Jesús, que sois capaces de conocer el aspecto del horizonte, del firmamento, y por eso saber qué tiempo hará. Pero ¿cómo es que no sabéis reconocer los signos de los tiempos? Pregunta Jesús, Dios encarnado, a los que le oían. Sí, somos poco capacitados para ver los toques de Dios en nuestra historia y en nuestra vida cotidiana, pero uno que se acerca a Dios sí que sabe leer los signos de los tiempos, es decir, de acción de Dios invisible en su vida visible. Es el caso de lo que hemos hoy meditado durante la adoración de la Virgen María, que cuando, por ejemplo, José no encuentra puesto ni en las posadas ni en las casas de Belén, María está tranquila, ve en su acción de Dios, y José, preocupado y mucho hasta llorar, la Virgen tenía que consolarle. Y cuando José, por fin, se acuerda de una gruta de los pastores que él conocía desde su juventud pasada a aquella región, entonces han ido ahí y encontraron, ojo de lo que dice Ana Catalina Américo, José y María llegaron a la boca de la gruta y la borriquilla que desde la entrada de la Sagrada Familia Belén había desaparecido, corriendo en torno a la ciudad, corrió entonces a su encuentro, justo a la entrada de la gruta. Se puso a brincar alegremente cerca de ellos. Viendo eso, la Virgen dijo a José, ¿ves? Seguramente es la voluntad de Dios que entremos aquí. Ella sabía leer estas cosas tan sencillas, la borriquilla que se ha perdido, ha corrido donde no sabía ni José ni María, de repente aparece a la entrada de la gruta. No hay casualidades, solo hay acción providente de Dios. Acción providente de Dios. Por eso, en tiempo de Navidad, en tiempo de la octava, cuando empezamos nosotros, los cristianos, calendario de cada año, desde el nacimiento de Jesús, hemos señalado a los cristianos que esta es la época nueva y por eso hemos cambiado el calendario dando año cero en el nacimiento de Jesús. Y de eso es cada año, lo empezamos en el nacimiento de Jesús, en la octava, octava del nacimiento de Jesús. Octava acaba, empieza tiempo nuevo. Esa es la grandeza de la venida de Dios a la historia de los hombres. Los hombres de fe, nuestros antepasados, que tenían fe verdadera en Dios vivo, que actúan en nuestra historia, en nuestra vida, han cambiado este calendario para señalar que todo, todo está sumergido en Dios. Año del Señor. Uno, dos, cinco, cien, seiscientos mil, y ahora dos mil veintitrés. Año del Señor. Y Él es providente. Y por eso también en este final de año dos mil veintidós, retira de este mundo a su fiel servidor. Lo retira cuando es día treinta uno de diciembre, en el calendario litúrgico, la memoria de un santo papa silvestre primero, que acababa la historia de las persecuciones. Y después se ha dado por el dicto de tolerancia de parte de Constantino, emperador, posibilidad de confesar libremente la religión cristiana. Y ahora como si fuese, pues cayendo ya paréntesis en este periodo, iba a empezar otra época, como la que acababa con silvestre primero, el santo papa. Entonces también es significativo. Es día de la Virgen. Como siempre, al papa emérito en especial, hemos visto tantas veces recorrer las sendas de estos jardines vaticanos con el rosario en la mano, al lado suyo, iba rezando con él su secretario, Georg Genswein, y los dos estaban santo rosario yendo a la gruta de la Virgen de Lourdes, que está siempre ahí en el fondo de su recorrido con el rosario, en el malo. Pero viviendo en el monasterio de Mater Ecclesia, de Madre de la Iglesia, Santo Padre estaba muy cerca de la Virgen María, rezando tantas veces, tantos rosarios al día hasta, y diciendo a la Virgen María, ruega por nosotros, pecadores, por mi pecador también. Ahora en la hora de mi muerte, y estaba en la hora de su muerte la Virgen María para acoger a este fiel servidor suyo, colaborador de Cristo, en extensión del evangelio, de la verdad, gracias, de la verdad. Y entonces, no era nada casual que muera el día de la Virgen, que muera el sábado, y que coincida estas dos cosas, del santo Papa, y día del sábado, en una misma fecha, en la misma fecha. Y además, lo hemos dicho en la misa funeral, hace una semana aquí, el sábado 31, que coincidía con la liturgia de la Iglesia, donde se hablaba de muchos, cansarios de los nuestros, de dentro de la Iglesia, seno de la Iglesia, pero no son de Dios, no son de los nuestros, enseñan falsas doctrinas, que son, no de Dios, sino de Anticristo, son muchos Anticristos, aseguraba San Juan aquel día, que ya empiezan, y por eso conocemos que es última hora, el Anticristo ha venido, Anticristo actúa, entra dentro de la Iglesia, y fuera en el mundo. Decía San Juan, en un fragmento de esta carta, decía Espíritu Santo a todas las Iglesias con la muerte del Papa Benedicto XVI, aquel día, aquel día, último del año, como si fuese con las vigillas de la Seminidad de la Virgen María y entrada de año nuevo, empezando que empezará época nueva. ¿Qué época nueva? Yo soy de la misma opinión que el Padre Lofeiro, que realmente nos ha sido retirado el catejón, el que, digamos, estaba retrasando acción del maligno dentro y fuera de la Iglesia, y cuando ahora nos falta el catejón, con toda fuerza, va a arrasar con su persecución de la verdad, primero de la doctrina verdadera de la fe, y después de la Iglesia y del mundo, el Anticristo. El Anticristo. Ya no encuentra este santo Papa que con su penitencia, con su sufrimiento en la soledad y en la reclusión de Madre Ecclesia, estaba ahí sufriendo por la Iglesia, ofreciendo su vida por la Iglesia y para parar esta acción del maligno en millones de los hijos de Dios en el mundo. Entonces, ahora cuando nos falta también este santo Padre, Papa Benedicto, XVI, entonces, riendas sueltas para el mal, para el mal. Hay muchas profecías que hablan de eso, pero yo quería señalarles algo que los que habéis visto, por ejemplo, el funeral de la Plaza San Pedro, lo podéis constatar vosotros mismos, con vuestros ojos, con vuestra reflexión. Hablo de la niebla, de la neblina que se apoderó desde la mañana antes, el día anterior, día soleado en Roma, la noche fabulosa, porque me viaba el vicario de mi parroquia las fotos también de la noche cuando iba a despedirse del cuerpo del Papa Benedicto. Fabuloso el tiempo. Mientras que por la mañana, qué extraño, qué extraño, una niebla densa, intensa, tanto que casi no se podía ver el firmamento azul, normal, en Roma, y por otro lado, esta niebla densa se mantuvo durante todo el funeral y pasado funeral. Hay fotos que lo están mostrando y lo curioso es que esta niebla ha totalmente tapado la cúpula de San Pedro. Durante todo el funeral no se había visto la cúpula de San Pedro. Por la neblina desaparecido. Ha desvanecido la cúpula de San Pedro. Los romanos que viven allí, yo he leído algunas opiniones, una señora que ahí pues cada día iba por la plaza de San Pedro hacia su colegio, escuela pontificia, todas las mañanas pasando por delante la basílica de San Pedro y dice sin embargo no había visto jamás la neblina oscureciendo haciendo desaparecer la cúpula de San Pedro. Jamás he visto en mi vida. Jamás. Y durante este este acontecimiento extraordinario la misa por el difunto Papa Benedicto la cúpula desaparece. Un arte de magia, ¿no? Hay unos magos que hacían desaparecer la estatua de libertad delante de Nueva York. Pero no hablo de estos magos Cooperfield y otros porque Dios es un verdadero artista de nuestra historia, el verdadero guionista de nuestra historia. Justo en este momento hacer desaparecer la cúpula de San Pedro tiene que decir mucho a los que sabemos leer signos de los tiempos. Esta neblina es la intensa niebla que está entrando dentro de la iglesia. Y por eso hay que abrir los ojos para ver dónde está como en la niebla. Tienes que encender muchas luces para no llorar. Yo cuando iba todavía desde Madrid a Barcelona a Cebral cada mes la misa para mi comunidad polaca. Esto fue años 90 todavía. Entonces, a veces, cuando me sorprendía por el camino en coche la niebla intensa ahí en Aragón, vaya, ibas disminuyendo velocidad primero, ¿no? y después, a veces, la vista solo de 15, 10 metros por delante y uno, a ver, choco no choco, ibas un poco en suspense, ¿no? Y agarrando a Dios interiormente porque no sabías qué podía pasar y salir de esta niebla, ¿no? Salir de esta niebla. Pues eso, esa neblina que hace desaparecer la cúpula de San Pedro es un signo de tiempo. signo cómo será este periodo en la Iglesia cuando nos falta este gran defensor de la fe de la Iglesia el Papa Benedicto. Y como se ha anunciado a mí en aquel día y hoy también lo confirma la liturgia de la Palabra de Dios, estamos rodeados de los que niegan a Dios y su verdad, ¿no? Muchos no son del Espíritu de Dios. También habla San Juan de los que vivían las comunidades cristianas. Había ya primeras herejías, las primeras décadas de cristiandad hay ya primeras herejías. Una de estas es que nos lo describe hoy en parte al menos San Juan. Niegan que Jesucristo vino en carne, que es hombre, que es un Dios y su carne era aparente, no era realmente el hombre verdadero. Entonces, esta herejía. Después vienen otras, negando la divinidad de Cristo y otras y otras. En medio de esta neblina, resurge la luz verdadera revelación por Dios. Espíritu Santo está dando a conocer la verdad sobre la figura de Cristo, Dios verdadero y hombre verdadero a la Iglesia. Y poco a poco se aclaran las cosas, por ejemplo, cuando el arianismo siglo IV está negando la divinidad de Cristo aquí, toda España estaba en manos de los visigodes, que han aceptado el cristianismo ariano. No creían en la mayoría, al menos, en la divinidad de Cristo. No lo demostraban también con sus gestos litúrgicos, de eso hablaremos algún día. arianos. De todas formas, estas herejías llegan ahora a nuestra época con aspecto diferente. Hoy, podríamos decir, se acepta la humanidad de Cristo, que vino en carne, pero no se acepta su divinidad. Jesucristo, sí, sí, pero como un revolucionario, extraordinaria persona, una estrella de la historia, ¿no? Ha llevado a conocer la vida moral perfecta, ¿no? Muy bien, pero Dios, ¿qué va? Es un hombre extraordinario y solo hombre extraordinario. Eso nos lo dicen en las historias, eso nos lo dicen en los libros, en las películas, hasta presentando enamorarse a Jesús como cualquier hombre, ¿no? De María Magdalena, un montón de historias hoy día inventadas para presentar a Jesús como hombre y solo como hombre, ¿no? Ojo, esta es la herejía que devora la fe de muchos católicos hoy día, ¿no? No tratan a Jesucristo como Dios, no se acercan a Él como a Dios y por eso también ellos no son de espíritu de Dios, dice hoy San Juan, ¿no? Es espíritu anticristo, los que no creen que Jesucristo es Dios, es espíritu de anticristo, el cual, habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo, ya está actuando en el mundo, ya está actuando en el mundo, este espíritu de anticristo. Bien, por eso hay que agarrarnos a lo que es la presencia de Jesús, pastor de nuestras almas en la iglesia, Él es el camino, la vida y la verdad, Él es la verdad, vivir en Jesucristo, vivir en su verdad, que Él revela, no es el hombre que se inventa su verdad, hoy día estamos, decía Papa Benedicto, en la dictadura del talbismo, cada uno tendrá sus verdades, sus opiniones y hay que respetarlas, no hay verdad absoluta, no hay verdad por encima de otras, entonces, tú tienes que ser servidor de esta humanidad que está dividida y nunca será separada esta división, porque hay tantas opiniones y tantas verdades como hombres en el mundo, y por eso nos imponen en nombre de su verdad o ideologías, tanto de género como no, marxismo y otras, que están ahí impuestas por los que tienen su verdad y la imponen como única, políticamente correcta, las demás no valen, no valen. Siempre eso cuando yo vivía en comunismo en Polonia, pues se veía tan claro, tan claro, nos hablan de la paz mientras que ellos son primeros a preparar la guerra, y otras historias, digamos, de falsedad, de padre de la mentira, que estaba detrás de las ideologías, y también totalitarismos. Estamos en otro totalitarismo que en nombre de lo políticamente correcto, lo que les sirve a construir nueva civilización, nueva humanidad, pues es único aceptable, lo demás es rechazado, mientras que tú piensas como te dejan pensar, es aceptable, pero si no piensas así, eres para ser rechazado, o más bien marginado, marginado, y después ya con el tiempo veremos en esta época de Anticristo perseguido, cruelmente perseguido, si opinas de diferente manera. En eso estamos, y por eso hay que agarrar a Jesús la verdad que se nos revele sobre nosotros, sobre nuestra vida proveniente de Dios, y sobre nuestro destino que va hacia Dios, y por eso adherirse a esta verdad, conocer esta verdad, por eso nos dejó tan antes Julio de Bratzinger y después el Papa con mucha fuerza, doctrina luminosa de la Iglesia, cazocismo de la Iglesia católica, donde se habla con tanta claridad sobre Dios, sobre su naturaleza que él revela a nosotros, su vida íntima, pero también consecuencias de eso, nuestro pecado, rebelión contra Dios, y consecuencia de eso, la muerte eterna que vive, en las falsas doctrinas que hay hoy día en la Iglesia y en muchas parroquias de Barcelona, ni se habla del infierno, ni existe el pecado, no hay ni confesores que nos boren los pecados, porque eso es falso para ellos, para ellos es falso, para Dios no, y por eso está preocupado, Dios, por dónde vamos, nosotros acabando con malas doctrinas, con esta niebla de las herejías que han entrado dentro de la Iglesia y están corrompiendo la fe de muchos buenos católicos, buenos católicos, pero si escuchas tantos años del sermón que solamente hay cielo, al final vas al entierno y colocas a tu difunto ya en la casa del Padre, y no rezas para que salga de, digamos, de largo camino que es normal y ordinario para cada alma en el purgatorio, dejas de rezar, porque esto no existe para muchos plegadores hoy día, no existe, no existe, así que agarrémonos a la verdad, a Cristo, verdad, a lo que él revela en su Iglesia, el Papa Benedicto XVI, por eso fue criticado también, tantas veces, porque llevaba estos vestidos suntuosos, solemnes, retirados ya anteriormente y ahora él vuelve a usarlos, pero él usaba todas estas mitras, digamos, los goros de los papas anteriores y las vestiduras y hasta estos zapatos rojos tan, digamos, criticados por la prensa, medios, para que nosotros seamos conscientes de la continuidad de los papas. por 20 siglos nos daban conocer esta verdad de Cristo, verdad de Dios, la Iglesia, no es que hay una ruptura con el Concilio Vaticano II, ahora tenemos que como echar a la basura lo que era el bagaje de la historia de la Iglesia y crear una nueva, la Iglesia nueva, reformada, adjornada, ¿no? Falso, falso, nos decía el Papa Benedicto y por eso hay que volver a lo que decía él, leer, como él nos presentaba en las cateques de miércoles, figuras de los santos, centenares de padres de la Iglesia, de los santos, él recorriendo su vida, su doctrina, sus libros y nos lo presentaba año tras año. ¡Qué riqueza! También para nosotros los predicadores, ¿no? Predicadores, tenemos todo ya servido, solamente usarlo en los sermones, en las catequesis, en los grupos y movimientos, pero hay que buscarlo, ¿no? Está ahí en recursos de Internet, cada uno tiene acceso, pero hay que buscarlo, hay que esforzarnos, ¿no? Para para que crezca nuestra fe, que se purifique, ¿no? de la doctrina de la Iglesia, salga de esta niebla, hablando de los signos de los tiempos. En la diapositiva que nos acompaña a la convocatoria, he puesto algo curioso, Sancto Benedictus 16, hora pronomis. Esta frase, que para muchos puede ser exageración, hay que rezar, como siempre, por los difuntos, pero ojo lo que nos viene como signo de los tiempos, ¿no? En Sevilla, día 4 de enero, hace tres días, exactamente, un sacerdote exorcista de la diócesis, celebraba un exorcismo de la persona endemoniada, lo que hemos dicho hoy en el Evangelio, Jesús liberaba a los muchos endemoniados poseídos, poseídos, hoy día también, siempre más, existen esta enfermedad del espíritu, ¿no? someterse, muchas veces por juegos, por ignorancia al contacto y después dominio de los demonios, demonios y ser poseído por Satanás y su reino tenebroso, ¿no? Y por eso aquel acto de exorcismo en Sevilla el día 4, ¿no? Lo presenció un señor que después describe lo que pasó, ¿no? Un señor que es fidedigno, es adorador de santísimo sacramento tiene su turno en la adoración nocturna y es, digamos, de de confianza total, ¿no? Aseguran los demás, entonces, además, él lo dice, esta es la verdad que yo viví, algo real que pongo al cielo post testigo de verlo y presenciarlo al final de este testimonio. Lo leo, solo fragmento, ¿no? Fragmento, ayer día 4 de enero de 2023, tuve la oportunidad de ser testigo de un hecho que considero un regalo para mi fe. Acudí a un exorcismo junto con el sacerdote y sus colaboradores. Durante las oraciones y el ritual prescrito, en el momento en que el exorcista solicita la ayuda de los santos sobre la persona poseída y leía los nombres de cada uno de los santos en la letanía, a lo que respondíamos a coro que le ayudaran a liberarse de esta situación, el sacerdote incluyó al final de letanía después del nombre de San Juan por lo segundo, San Benedicto XVI ruega por nosotros. Mi sorpresa y aceptación solo fue superada por mi alegría y constatación de lo que entonces sucedió, el demonio en esta persona poseída. cuando oyó San Benedicto XVI hora pronomis comenzó a gritar y obligar a la persona poseída a taparse los oídos, a taparse los oídos, mientras entre gritos y quejas repetía una y otra vez no, 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 no lo nombres, es santo y no puede con él, no puedo con él, no lo nombres. El sacerdote ante esta situación que no esperaba empezó a repetir una y otra vez San Benedicto XVI ruega por nosotros, ruega por él. El demonio protestaba sí, 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 es santo y no quiero oír su nombre, me hace sufrir muchísimo. Si hay aquí personas que son de grupos carismáticos, de renovación carismática, saben de qué hablo, de que hay posesión, posesión diabólica y posesión también Espíritu Santo, puede apoderarse a la persona para darnos conocimiento de, digamos, hechos proféticos, o como poseerse, por ejemplo, del corazón de un confesor, Padre Pío, aquí, a miles y miles desvelaba sus pecados poseídos por Espíritu Santo, conocía su vida como si fuese libro abierto, abierto delante de él, y lo oculto, ante el confesor, él lo desvelaba y señalaba y muchas veces fue también el motivo no darle la absolución o estaba arrepentido y hasta, a veces, ocultando sus reales pecados. Espíritu Santo, puede poseerse nosotros, entonces, es el caso también de aquel sacerdote que al ver reacción del diablo, otra y otra y otra vez repite el nombre del santo Benedicto 16, ora pronomis, ora pronomis, y reacción que va en aumento del diablo, que grita, espantado, no puedo con él, es santo, realmente es santo, lo que hoy día también yo escuchando constataba con tristeza, fruto de muchas tertullas, por ejemplo, decían en mi país, en Polonia, unos teólogos laicos, él seguramente no será santo, no será ratificado porque el final de su vida, este retirarse de cuando estábamos en crisis, cuando le necesitaban más la iglesia, él se retiró, eso es un motivo para que no sea santo, pues todo lo revés, él encontró manera de sorprender de una jugada maestra como en Aljedrez, sacas una jugada que no pueden reconocer y al final se dan cuenta que han perdido ya, antes todavía de las últimas movidas y han perdido con creces, el momento cuando un buen jugador sabe empezar una jugada maestra, todavía no reconocida, poco a poco la reconocemos en la iglesia, quedarse papa sin abdicar, difurcar el papado, crear el papado, lo que decía él en su renuncia, el ministerio activo y después el quedarse el ministerio contemplativo y pasivo de pasión de Jesús, de sufrimiento, de la cruz, soledad retirada, no exterior, algo que nunca hemos visto, ayer también escuché una periodista que atacaba a un filósofo sacerdote que defendía al papa pero él era reformador en su juventud y no solo porque esta es la reforma más grande que hizo en toda su vida, reformar el papado y el sacerdote sabio decía pues pues con esta reforma gracias a esta reforma nos ha salvado nos ha salvado gracias a esta reforma más grande que introdujo por bifuración del papado nos ha salvado y por eso sorpresa de muchos que hay hay tantos que veneran tantos que le siguen y escuchan se han preparado ochenta máximo cien mil han acudido doscientos mil a despedir a despedir el difunto papa benedicto ha muerto el papa realmente muerto el papa y por eso la ciudad de la iglesia es también la neblina neblina la niebla porque muchos no saben que pasa si sigue todo con su rumbo estamos con sino de sinoridad preparándose muchas reformas en la iglesia en la doctrina también pero eso es otra niebla y las doctrinas que hay que evitar hay que evitar las falsas doctrinas de anticristo dentro de la iglesia y con eso ojo será tiempo duro para nuestra fe los meses de este año y del año que viene el siguiente 23 24 23 24 se alargó el sino de sinoridad para que esta reforma de la iglesia la renovación de la iglesia sea aún más profunda y más extensa en todos los sectores se preparen grandes cambios también en la liturgia y hay sobre eso las profecías que hablan de eso directamente lo que vendrá pero de todas formas no quiero adelantarlo de manera sobrenatural sino vamos a verlo con nuestros ojos porque los hechos se precipitan hay que abrochar los cinturones la vida se precipita y vamos corriendo hacia los acontecimientos que no queremos que no queremos hablo de eso que dice Jesús que dice Jesús que es fruto del pecado fruto del pecado en el Evangelio San Juan Jesús cuando libera a un hombre del pecado le dirá enseguida escúchame ya que has sido curado por mí no vuelvas a pecar más podría sucederte algo peor antes tenía parálisis Jesús le cura de esta parálisis y ahora le dice directamente no vuelvas a pecar porque se vas a vivir en espíritu del diablo te va a suceder algo peor eso dice Dios y nosotros con este modernismo Dios no castiga sí no castiga no quiere castigar a sus hijos pero admite frutos de nuestro pecado admite consecuencias de nuestro pecado queremos que nosotros comernos amargos amargos frutos consecuencias amargas de lo que nosotros elegimos y por eso vendrán todo esto que vendrá la crisis económica o hambruna y pues las guerras todo eso es fruto de nuestra maldad de nuestro pecado no es Dios que castiga y castigará a humanidad y la iglesia es el pecado del hombre que introduce estos castigos no vuelvas a pecar pide hasta con lágrimas Jesús con lágrimas en los ojos lágrimas de sangre la Virgen María no vuelvas a pecar no ofendéis más Fátima no ofendéis más a Dios que está muy triste por los pecados porque si no volverá a otra guerra peor las revoluciones serán borradas las naciones enteras del globo el hombre es sordo ciego y no quiere escuchar no quiere escuchar este grito de Jesús convertíos convertíos porque está cerca el reino de los cielos bien sigamos enseñanzas de Papa Benedicto XVI también libros que para mí son un tesoro como este Espíritu de la liturgia del cual hoy vamos a dar un fragmento en la conferencia como habla Jesús por boca de por entonces Josef Ratzinger Jesús Papa Benedicto del valor de gestos litúrgicos como arrodillarse y recibir la comunión de rodillas en la boca triste hecho que transmitieron tantas televisiones del mundo que se negaba en la plaza de San Pedro en el funeral de Papa Benedicto la comunión a las personas arrodilladas y que querían aceptar a Jesús Dios Dios en la boca con veneración adorándole como reyes se les negaba la comunión de manera obstinada de manera tremenda el anticristo y sus herejías están en medio del clero están en medio de la iglesia así que no vamos a esperar mucho para que esta iglesia sea demolida como el tercer secreto secreto de Fátima nos lo está mostrando la cúpula de San Pedro ya ha desaparecido totalmente en el sentido de que allí está en ruinas la basílica de San Pedro en ruinas la iglesia irá a ser demolida la iglesia de Cristo y sobrevivirá como lo profetizaba Josef Ratzinger como un sacerdote sencillo todavía ni obispo ante micrófonos de una radio católica en Alemania vendrá tiempo cuando la iglesia sobrevivirá solamente en las catacumbas volveremos a tiempo de catacumbas a rescatar la fe verdadera entre los cristianos verdaderos católicos en casas que invitarán a sacerdotes para que puedan perseguir la eucaristía verdadera donde presencia real de Cristo donde adoración verdadera de Cristo Dios Dios a eso vamos con los pasos acelerados pero también la esperanza que nos da la Virgen María también aquí en el Carabandal en tiempo de un sínodo dijo la Virgen María un sínodo se dará también la purificación de las conciencias el aviso y ahí el cambio como punto de reflexión caída y después resurgimiento levantamiento desde la caída de la iglesia de lo que dice ya Jesús en el Evangelio un solo rebaño y un solo pastor todo eso era el mundo entero no solo los que creemos el mundo entero lo verá y ojalá se conviertan porque para muchos será solamente un empujón más para vir de espalda a Dios y odiarlo aún más cuando les mostrará sus pecados y su estado tenebroso ante la luz que vino iluminar a los hombres aquí acabo aquí acabo pidiéndoos oración por los católicos en especial por vuestros pastores cardenales o bispos sacerdotes de los cuales la Virgen María Anáquita dijo que están enfrentados entonces recemos por los que tienen también en sus manos el rumbo de la historia porque el alma de la iglesia es el alma de la humanidad y de la historia de la humanidad así que ¿a dónde va la iglesia? adónde por desgracia pues cae la humanidad si vamos hacia las tinieblas la humanidad va a yacer en el país tenebroso si vamos hacia la luz y nosotros nos santificamos y con penitencia reparación de los pecados sacrificios reparamos pecados de nuestros hermanos y convertimos tantas almas la humanidad se levanta y va hacia luz así fue en la historia así es también ahora con la iglesia y el mundo amén ven señor jesús maranata ven señor jesús maranata si ven pronto maranata señora quien iremos si tú eres nuestra vida si tú eres nuestro amor si tú eres nuestro amor no 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 no